Yo siento un huevo, 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 yo Se ponga mujer, invitamos al Espíritu Santo para que esta hora se ponga mujer Si, si, yo me voy a gozar, si, si, tú te vas a sanar Si, si, yo me voy a gozar, si, si, tú te vas a sanar Si, si, yo me voy a gozar, si, yo me voy a gozar